Se me olvidó ponerle el bicarbonato Amigos, coronamos Llegada del Moto X estrella Vean aquí Ya por aquí están listos los pantalones ¿Qué dice, Gaby? Esta dice, está loca Amigos, les cuento que hoy voy a hacer mi primer video sola Hoy Dani no me va a acompañar Así que los invito a que se queden hasta el final Además, voy a contarles un poco Acerca del origen de la lengua palenquera Y el significado de las frases que utilizo Al inicio y al final de cada uno de mis videos Ahora veamos los ingredientes El plato que les voy a preparar en el día de hoy Serán unas deliciosas costillas de cerdo frita Que las vamos a acompañar de yuca zancochada O yuca cocida Y unos ricos patacones Aquí tenemos las costillas Las cuales vamos a adobar o a sazonar Con sal Pimienta picante Ajo Y también tenemos aquí un sazonador Si quieres lo usas Si no, no, no importa Y también tenemos bicarbonato Míralo Después te muestro cómo lo vamos a utilizar Y aquí están La yuca y el plátano Tenemos vinagre para lavar bien las costillitas Lo que vamos a hacer es lavar bien las costillas Colocamos agua Y le echamos un chorrito de vinagre Está muy bien Enjuagamos otra vez Las colocamos a escurrir bien Y después sazonamos Mientras se escurre el cerdo Vamos a ir alistando el adubo Vamos a pelar los ajos Vamos a usar una cantidad de ajo bastante considerable Porque para los patacones También vamos a hacer una agüita de ajo con sal Para sazonar también los patacones Si no tienes mortero Te voy a enseñar esta manera Que también es muy fácil Para triturar nuestro ajo Y te va a quedar igual de bien en las comidas Súper delicioso Muy fácil Coge la puntita del cuchillo Y empiezas a raspar Ras, 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 ras Tomamos la mitad del ajo Y lo colocamos sobre las costillas Una pizca de sal Bastante grande Dependiendo de como te guste a ti Si te gusta que sepa bastante a sal Le echas bastante Si no la cantidad que tu creas necesaria Una pizca de pimienta picante Y una pizca grande de sazonador Vamos a darle masajitos Para que se integren bien los sabores Dejamos reposar Lo tapamos Y lo vamos a dejar así Por unos 40 minutos Para que se sazone muy muy bien Se me olvidó ponerle el bicarbonato Así que me tocó quitarle el plástico Entonces vamos a echarle aquí el bicarbonato En la piel del cerdo En el cuerito Para que cuando lo fritemos Este bien crocante Mientras se sazona el cerdo Vamos a pelar la yuca Para cocinarla Pelamos así facilito Breve Ojalá que la yuca nos salga buena Que no nos enguecemos Que salga bien harinosa Y así va a demorar menos tiempo cocinándose Esto puede tardar unos 20 minutos O quizás menos Si sale buena Si sale rucha No joña No jodimos Que facilito Ras, 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 ras Así Lavamos Lavamos bien para quitarle la arena Y el barrito característico De la concha de la yuca Se me olvidó colocarme el delantal Que entre otras cosas Me queda bien grande Por eso tengo que hacerle aquí esta mañita Pum, pum En una olla con agua Colocamos los trozos de yuca Hasta que se cocinen Le vamos a adicionar también Una cucharada de sal Yo le estoy colocando una pizca Porque ya yo sé la cantidad de sal que necesito Pero ustedes se pueden guiar con una cuchara Lluvia cruel Bueno amigos Ahora sí empezó a hervir la yuca A partir de ahora Contamos los 20 minutos Colocamos un chorrito de aceite Vamos a expandir el aceite por todo el sartén Y lo dejamos calentar muchísimo Colocamos las costillas en el sartén Y esperamos aproximadamente unos 2 minutos de cada lado Hasta que doren bien Para que se sellen bien las costillas Volteamos al otro lado Tapamos Bajamos la llama Y que se cocine a fuego lento Hablemos acerca del origen de la lengua palenquera La lengua palenquera es una lengua criolla Que se habla en San Basilio de Palenque San Basilio de Palenque Está ubicado en el departamento de Bolívar A 50 kilómetros de Cartagena Esta lengua es una mezcla entre portugués antiguo Por el largo tiempo que estuvieron los africanos secuestrados en los barcos de los traficantes Y una gran base de castellano También por su larga permanencia en regiones donde predominaba el hable hispana Ahora bien La mayoría de los africanos que fueron secuestrados y esclavizados en esta época Tenían un origen Bantú Por eso se asume la influencia de lenguas Bantúes en la lengua palenquera Entre las lenguas Bantúes que se resaltan Son el Kikongo y el Kimbundu Ahora les comento cuál es el significado de las frases que utilizo al inicio y al final de cada uno de mis videos Al inicio siempre digo Como ata ma gente mi Como ata significa como están Ma gente mi, mi gente Entonces sería como ata ma gente mi, como están mi gente Y al final para despedirlos siempre les digo Atauto vega Atauto vega significa hasta la próxima, hasta pronto, hasta luego Ok amigos miren que no le agregamos agua a esta cocción Porque no es necesario El cerdo va botando el mismo susuladito Lo que tenemos que hacer es ponerlo a fuego muy muy lento Para que se pueda cocinar bien y quede blandito Vamos a bajarle un poquito más a la llama Por aquí tenemos la yuca que ya está Entonces la vamos a apagar Y vamos a retirar la yuca del agua Miren les voy a mostrar como el cerdo se va cocinando en su mismo sudadito El sudado que el mismo bota No necesitas agregarle agua Yo sé que ya lo dije pero lo vuelvo a decir No necesitas cocinarlo en agua Además así conserva muchísimo más su sabor Así se concentran muchísimo más los aliños que le habíamos puesto Vamos a evitar también estar destapándolo para que se cocine más rápido Mientras vamos a ir preparando el agua Donde vamos a adobar los patacones Le colocamos ajito y también le colocamos sal Mezclamos y dejamos reposar hasta que empecemos a fritar los plátanos Amigos coronamos La yuca salió buenísima Ahora le llegó el turno al plátano Vamos a pelarlo y hacer los patacones Miren como se pela el plátano Una de las maneras más fáciles y rápidas para hacerlo Le ayudamos otra vez a ti con el cuchillo Y con el dedo, miren, vamos quitando la concha Llevamos al aceite caliente Dejamos que se cocine de cada lado y después volteamos Aquí les sigo mostrando, ya está botando más juguito Y él se va cocinando ahí solito, a fuego lento Retiramos los patacones del aceite Miren que ya están cocidos Y ahora los vamos a aplastar Y al igual que yo, tú no tienes una pataconera Puedes utilizar una tabla de picar y un plástico Entonces, hacemos esto Y aquí está nuestro patacón Repetimos este proceso con todos los patacones Pasamos los patacones por el agua de ajo Después de pasar todos los patacones por el agua de ajo Los vamos a colocar en el aceite caliente Estos patacones van a quedar crocanticos Saladitos, deliciosos Ustedes saben que el ajo le da un sabor especial a las comidas Mientras se fritan los patacones Vamos a retirar el cerdo de la sartén Vamos a confirmar que ya esté totalmente cocido Miren cómo entra de fácil el tenedor Ya está nuestro cerdo Vamos a sacarlo Lo colocamos en el colador para que se escurra Y después lo freímos Este sudadito lo podemos conservar Para una preparación futura Ya por aquí están listos los patacones Ahora porcionamos las costillitas Y fritamos Ahora que el aceite está bien caliente Si agregamos las costillas Con mucho cuidado para evitar quemarnos Volteamos Volteamos Del otro lado Para que se frite de ambas caras Ya están bien doraditos Los podemos retirar Los dejamos escurrir Para quitar el exceso de grasa Y servimos Tienen que probarlo en sus casas Ojalá que nos muestren Cómo hacen la receta Y cuál fue el resultado final Y nos digan si les gustó o no Hacerlo de esta forma También los invito a que vayan a ver mis videos anteriores Donde les estoy preparando arroz con coco frito y carne puyá O donde estoy haciendo arroz de misa Ciputo de mondongo Ya saben Ya tenemos ahí varios videos que pueden ser vistos por todos ustedes Si no se han suscrito Suscríbanse Os voy a degustar esta deliciosa comida Y voy a aprovechar a que voy a ir a hacer una diligencia de Daniela Y lo voy a llevar un poquito para que lo pruebe Amigos así es como quedó nuestro plato en el día de hoy Que vamos a acompañar con su erito criollo Bueno amigos llegó mi parte favorita Donde yo misma voy a degustar mi preparación Vamos a ver como nos quedó el cerdo Buenísimo Está riquísimo Vamos a colocarle un toque de suero a la yuga También buenísimo Ahí vamos a agarrar el patacón con una gana Crocantico No sé si se alcanza a escuchar la crocancia cuando lo mordí Pero está bacanísimo en su punto Suerito Rico En verdad espero que puedan hacer esta receta Y me la muestren Otra cosa Hablamos ahorita porque esto es muy bueno Voy a terminar mi comida Y ahora después de haber comido mi preparación Como les dije ahorita voy a ir donde Daniela A terminar de organizar algunas cositas para el canal Y le voy a llevar un poquito Y también voy a aprovechar para llamar a mi mototaxi Aquí usamos el transporte del mototaxi para las distancias que son corticas Plato para Daniela Como ella no come mucho ahí le eché su poquito Llegada del mototaxi estrella Gustavo saluda Él me dice que él va a ver Aquí vamos haciendo el recorrido ommt suChica Ay 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 Oh my No pasa cómo suena el câble ¿Sabes cómo suena el câblemer? O sea Probe su mano Probe su mano Probe su mano A mi La gente nos va a decir un poco de cosas porque tenemos mucha guita en las calles y vamos rumbo a la casa de daniela la belleza de yo aquí en la casa de ella y ella callejando y la gaby que no se queda atrás vino a visitarme no me enfoques tanto que hoy no me maquille ay pero no importa está bien que ustedes también me vean a lo natural 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 bien sensual a lo natural como lo baila y tú molestas mucho no y no y con sentida esa es mi perra y es un amor bueno tengo tres pero ahora estamos sintiendo aquí estamos sentado en una mesa de tiktokers de youtube solo falta crear una cuenta falta la cuenta de nadie ay dani mira lo que te traje espero que te guste pero bueno mira mi fitness como dañas mi no aguanta aguanta nena o sea yo haciendo ejercicio y tú trayéndome esto nena un día no hace daño una vez al año no hace daño así que relájate nena bueno tocó vamos a probar esto mmm está bueno ay yo te dije nena yo te dije que mi sazón es bueno nena nena rota lo rota lo que tal lao bueno aquí nadie está exagerando aquí todo el mundo está diciendo la verdad tuve a la hora de ser conmigo el de la laura y aseguró el de la laura aseguró culo de pedazo mía será que le gusta tira la plena está bien está bien o no está bueno está pero dí la verdad dí la verdad un poquito duro un poquito duro te gusta más suave está bien está bien esto está bien un crítico sincero real tú que dices Gaby si te gustó o no te gusta está bueno está bueno porque no está bien a mí el chicharrón usualmente tengo problemas con él porque es muy gracioso yo lo puse a escurrir yo lo puse a escurrir para sacarle la gracia hola mami hola ¿cómo estás? mi mamá vino a saludar al canal de youtube está chichándola ahhh bueno mami chao gracias esta gente está loca y bueno amigos esto es lo que nos encontramos en la casa de Daniela y esto ha sido todo por hoy imagen de mi Atauto Vega chau chau